Aunque pasen los meses con ellos, los años para mi es igual Tú sigues como siempre metida en mi alma, como lo hacen los peces en los ríos y el mar El tiempo me ha enseñado que las ondas heridas no sanan jamás Yo por más que he querido olvidar el pasado, cada día que pasa te recuerdo más Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Siempre al cielo le pido y no sé, qué haré yo si no te tengo a ti El amor es muy grande, lo sé, qué haré yo si no te tengo a ti Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Yo quisiera encontrar la forma de alcanzar lo que siempre han helado Pero hay una barrera que a los dos nos separa y que manos extrañas no la han colocado Testigo me es el tiempo del amor que en el alma he perdido guardando Que se hizo tan inmensa que en mi corazón está en todo dolor, no puede soportarlo Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Si hasta el cielo le pido y no sé, qué haré yo si no te tengo a ti El amor es muy grande, lo sé, qué haré yo si no te tengo a ti Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar ¡Vamos, paisa! El que reque en un estero cantaba desesperado, cantaba desesperado El que reque en un estero y le dijo un carpintero Hombre, andate con cuidado, que siendo yo carmonero Una vieja me ha atisnado ¡Que reque! 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 ¡Saludos, jacana! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Es un tequilita, es lo mejor pa' lo hinchado, es lo mejor pa' lo hinchado Y hasta lo menso se quita Que reque, que reque, que reque, que reque Lo menso no se quita paisa, lo truemos de abolengo hijo Y hasta lo menso no se quita Mira como son las cosas, a veces hermosas, a veces deyer Mira como son las cosas, la vida es tan linda, a veces es cruel Pero cuando estamos juntos, listezas y penas se vuelven placer Ahora que me encuentro lejos, me agruma el recuerdo, quiero volver A disfrutar de tu ternura y llenar el fuego de esta soledad Volver, porque tu amor y tus caricias son como delicias del inmenso mar Mira como son las cosas, a veces hermosas, a veces deyer Ahora que me encuentro lejos, me agruma el recuerdo, quiero volver Volver, a disfrutar de tu ternura y llenar el fuego de esta soledad Volver, porque el amor y tus caricias son como delicias del inmenso mar Porque tu amor y tus caricias son como delicias del inmenso mar Volver, porque tu amor y tus caricias son como delicias del inmenso mar ¿Por qué me dejaste tan triste y te fuiste con otro para no volver? ¿Por qué no miraste mi rostro que estaba mojado de ya tu mujer? ¿Por qué me dejaste tan triste y te fuiste con otro sin decirme adiós? ¿Por qué no miraste mi rostro que estabas causando profundo dolor? Ya verás traidora, malagradecida, que lo que se hace jamás se olvida Y espero un día que también te pague lo que una vez Tú lograste hacer ya mi propia vida con tus engaños y tus mentiras Y espero en Dios pa' volverte a ver ya ninguna vez ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me dejaste tan triste y te fuiste con otro para no volver? ¿Por qué no miraste mi rostro que estaba mojado de ya tu mujer? ¿Por qué me dejaste tan triste y te fuiste con otro sin decirme adiós? ¿Por qué no miraste mi rostro que estabas causando profundo dolor? Ya verás traidora, malagradecida, que lo que se hace jamás se olvida Y espero un día que también te pague lo que una vez Tú lograste hacer ya mi propia vida con tus engaños y tus mentiras Y espero en Dios pa' volverte a ver ya ninguna vez Una sonrisa de ti solo bastó Y tu mirada de amor me conquistó Sentí en mi pecho un dolor como un flechazo de amor Enamorado quedé, enamorado de ti, enamorado yo estoy Yo vivo enamorado de ti, linda flor de alelín Capullito de rosa Yo vivo enamorado de ti por tu cuerpo sensual Por tu carita hermosa Y te has apoderado de mí, eso me hace venir a tu esquina rosa Ven a mí, que te sigo queriendo Porque vivo soñando en tu boca de estar Se mordió la lengua Si no se lo tira revienta Ven a mí, que te sigo queriendo Porque vivo soñando en tu boca de estar Yo vivo enamorado de ti, linda flor de alelín Capullito de rosa Yo vivo enamorado de ti por tu cuerpo sensual Por tu carita hermosa Por tu carita hermosa Y te has apoderado de mí, eso me hace venir a tu esquina rosa Ven a mí, que te sigo queriendo Porque vivo soñando en tu boca de estar ¿Hasta cuándo amor? Ven a mí, que te sigo queriendo Porque vivo soñando en tu boca de estar Que vivo soñando en tu boca de estar En la coche Cuando me bautizaron, Melesio me pusieron Pero nunca pensaron lo que después vendían El nombre de Melesio lo puso mi padrino Porque quiso el destino que así me llamaría Melesio, Melesio, me dice la familia Melesio, Melesio, dice la pala mía Melesio, Melesio, es mi nombre de pila Melesio, Melesio, ese nombre no quería Si voy de Treviño a Miguel Alemán Melesio, Melesio, dicen al llegar Si voy con mi novia a la calle a pasear Melesio, 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 dicen al pasar Me voy a Gualeguas, me voy a parar Melesio, Melesio, dicen al llegar Cuando me bautizaron, Melesio me pusieron Pero nunca pensaron lo que después vendría El nombre de Melesio lo puso mi padrino Porque quiso el destino que así me llamaría Melesio, Melesio, me dice la familia Melesio, Melesio, dice la pala mía Melesio, Melesio, es mi nombre de pila Melesio, 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 ese nombre no quería Melesio, Melesio, es mi nombre de pila mía Melesio, Melesio, dicen al llegar Si voy con mi novia y la llevo a bailar Melesio, Melesio, dicen al llegar Me voy a Gualeguas, me voy a parar Melesio, Melesio, dicen al llegar Melesio, 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 tómame una foto, papá Tómame una foto, papá, tómame una foto, eh No mando muerdas No mando muerdas ¡Parece la armada, amor, gupame una foto! Qué zoomada ni tenemos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo es posible que una mujer siendo señorita Y siendo bonita no tenga reservado un amante Tengo un pensamiento en la cabeza y nadie me lo quita Que esa mujer sin tener herencia viva lucando y viva elegante Tengo un pensamiento en la cabeza y nadie me lo quita Que esa mujer sin tener herencia viva lucando y viva elegante Vengo a contarles que di una cosa no muy bonita Esa muchacha fumaba mucho y el cigarrillo le huele mal Me acerque y le dije que a usted le pasa a mi señorita Y me dijo retírese que tengo ganas de vomitar Me acerque y le dije que a usted le pasa a mi señorita Y me dijo retírese que tengo ganas de vomitar Entonces le dije como su amigo que era Quiero hablar contigo pa' decirte una cosita Que estás embarazada cuando tú no lo quieras Y me dijo respétenme que todavía soy señorita Que estás embarazada cuando tú no lo quieras Y me dijo respétenme que todavía soy señorita A como los tacos Ya no Has acabado Como a los diez meses la encontré con un niño en los brazos Cuando me vio la teca nerviosa se ponía Yo le pregunté que si ese era el niño del embarazo Y me dijo respétenme que el niño es de una hermana mía Yo le pregunté que si ese era el niño del embarazo Y me dijo respétenme que el niño es de una hermana mía Yo le pregunté a mi señorita Arriba de un arbolito, canta y canta un pajarito Y tanto que en su cantar, que hasta provoca llorar Siempre mirando hacia el cielo, canta y busca con desvelo A la que fue compañera, y que un día lo abandonó Ese pobre pajarito, sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste, no tiene perdón de Dios Ese pobre pajarito, sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste, no tiene perdón de Dios Se sale a buscar comida, pa' llevarle a tus polluelos Y mata su desconsuelo, cumpliendo con su deber Un pájaro sin extrañas, se llevó su pajarita Así quedó mi casita, sin abrigo y sin mujer Ese pobre pajarito, sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste, no tiene perdón de Dios Ese pobre pajarito, sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste, no tiene perdón de Dios Se sale a buscar comida, pa' llevarle a sus polluelos Y mata su desconsuelo, cumpliendo con su deber Un pájaro sin extrañas, se llevó su pajarita Así quedó mi casita, sin abrigo y sin mujer Ese pobre pajarito, sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste, no tiene perdón de Dios Ese pobre pajarito, sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste, no tiene perdón de Dios La traición que tú me hiciste, no tiene perdón de Dios ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapo un chinchín y el gallo sube Echa su polvorete, raca tapo un chinchín y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapo un chinchín y el gallo sube Echa su polvorete, raca tapo un chinchín y se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Atascate ahora que hay lodo Esos viejos de rena, un viejo lobo de marrón El chico metálico nunca le salió su requinteo a la brilla Pobrecito Poquito de agua, poquito que me diste Baciendo aquella tarde por los días del mar Poquito de agua, la cosa que dijiste Y que me prometiste cuando me iba a pasear Poquito de agua, tomar me está matando Un tío desesperado y lleno de dolor Recordando a las niñas de tus ojos Y aquellos labios rojos que me quieren besar Recordando a las niñas de tus ojos Y aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Un poquito, un poquito de agua Ese tío va como los cangrejos Salió de Guatemala y entró a Guadalupeores Vamos, Simón Echa el esplacho Un poquito de agua Un poquito que me diste paseando aquella tarde por los días del mar Un poquito de agua la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Un poquito de agua tu mamá me está matando y yo desesperado lleno de dolor Por recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Por recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Un poquito, un poquito de agua 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 Sigue órgano Sigue órgano Un poquito, un poquito de agua Un poquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Por recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Por recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Un poquito, un poquito de agua Amigo mío Llegó el momento de contarte muchas cosas Que en el silencio no se pueden quedar Son de una historia y me parecen muy hermosas Como esa mariposa que huele en el rosal Tú eres mi amigo y la confianza que te tengo Siéntate un rato y empiezo a recordar Es una historia que pasó por mi camino Y cosas de destino que no las puedo olvidar Amigo mío Porque la quiero si solamente la vi una vez Amigo mío Y si la busco y si no la encuentro ¿Qué voy a hacer? Como el agua que cayó deslando Sobre sus rocas el golpe oír Así ha quedado mis esperanzas Sinceramente lo siento así Oye, Nery Y el camión de Gudelio ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque las 18 y alba Que me alcanzaron 17 Grandísimo Babilonio Amigo mío Sobre sus hombros su cabello jugueteaba Eran inquietos como espigas de un maizal Entre sus labios una sonrisa jugueteaba Sentía que me quemaba su mirada angelical Hoy me pregunto cómo haré para encontrarla Tú eres mi amigo y me tienes que ayudar Quiero traerle un poco de paz a mi alma Si está en tierras extrañas allá la voy a buscar Amigo mío ¿Por qué la quiero? Si solamente la vi una vez Amigo mío Si la busco y si no la encuentro ¿Qué voy a hacer? Fue como el agua que cayó deslando Entre sus rocas el golpe oír Así ha quedado mis esperanzas Sinceramente lo siento así Chepa, chepa Aha, chepa Chepa ¡Suscríbete al canal! Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras A ti se te caen las maguas cuando mueves tus caderas A ti se te caen las maguas cuando mueves tus caderas Eres cubana mi negra, no soy cubana Eres jarocha negra, no soy jarocha Entonces que eres mi amor, soy mexicana Entonces que eres mi amor, soy mexicana Puro malandrín Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras A ti se te caen las maguas cuando mueves tus caderas A ti se te caen las maguas cuando mueves tus caderas Eres cubana mi negra, no soy cubana Eres jarocha mi negra, no soy jarocha Entonces que eres mi amor, soy mexicana 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 Música Música La gran ciudad espacial Ciudad tan linda, ciudad tan bella Es la cuna tropical Una ciudad con mucha candela Creciste en inmensidad Como florece la primavera Así se puede entender Que seas tan linda y que seas tan bella En Houston, Texas Ciudad de tantos recuerdos Tu vida tan fascinante Que todo parece sueño En Houston, Texas Será por tus abundancias Será por tus rascacielos Los que te dan esa gracia Te voy a visitar En el festival Tira el Astrodome Es sensacional En la NASA En la NASA está Su centro espacial Y también estás Muy cerca del mar Música A Houston, a Houston ¡Corre! Son 35 dólares carnal Y en las coñeras Y en las coñeras papi La gran ciudad espacial Una ciudad con mucha candela Así se puede entender Que seas tan linda Y que seas tan bella En Houston, Texas Ciudad de tantos recuerdos Su vida tan fascinante Su vida tan fascinante Que todo parece sueño En Houston, Texas En Houston, Texas Será por tus abundancias Será por tus rascacielos Los que te dan esa gracia Te voy a visitar Te voy a visitar En el festival Ir al Astrodome Es sensacional En la NASA está Su centro espacial Y también estás Muy cerca del mar ¡Gracias! ¡Gracias! Era mi novia Como el cielo de mi pueblo Con la inocencia Campesina se pintaba Tenía en el alma La melodía de un bolluelo Cuando pasaba Las flores le conqueteaba Tenía perfume natural De hierbabuena Y el presiento De lucero se miraba Ella es la dueña De mis amores Que se levantó En mi pueblo Sin temores Hoy le toca Y sepa la ciudad Lleva de coraza Solo flores Una canasta Con ilusiones Va con la alegría De estudiar Yo que conozco El perjuicio del forastero Cuando sin experiencia Llega a comenzar Me he dado cuenta Que es la mujer Que yo quiero Yo me quedo en el pueblo Y ella va pa' la ciudad Ojalá que las luces De estertinas Y estrellas Y serpentinas No la vayan a cambiar El bullicio De la gente Que camina Con aceras Y avenidas No la vayan a impresionar Ojalá que lo vives Y los cines Los vicios No me la inviten A quedarse por allá Ella es buena Devuélvemela Dios mío Yo sin ella Estoy perdido No me la dejes pecar No me la dejes pecar Te pido yo Te pido yo Te pido yo Yo que conozco el perjuicio Del forastero Cuando sin experiencia Llega a comenzar Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que es la mujer Que yo quiero Yo me quedo en el pueblo Y ella va pa' la ciudad Ojalá que las luces De estertinas Estrellas Y serpentinas No la vayan a cambiar El bullicio De la gente Que camina Por las hermanas Y avenidas No la vayan a impresionar Ojalá que los briles Y los cines Los vicios No me la inviten A quedarse por allá Ella es buena Devuélvemela Dios mío Yo sin ella Estoy perdido No me la dejes pecar No me la dejes pecar Te pido yo Te pido yo No me la dejes pecar Te pido yo Te pido yo No me la dejes pecar Te pido yo Te pido yo Te pido yo, no me lajes Si no la quieres mi hermano, yo si la quiero pa' mi Por eso si ella quiere, deja, déjamela a mi 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 Sonaba en la discoteca, la música que pedí Como un loco la buscaba Deja, déjamela a mi 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 Para quererla, para adorarla Y darle todo lo que hay en mi La quiero con todos sus defectos Nada es perfecto, eso es así Andaba con un amigo Que no puedo mencionar Si sabe que habló conmigo Seguro la va a buscar Deja, déjamela a mi Deja, déjamela a mi Deja, déjamela a mi Deja, déjamela a mi Bailaba en un rinconcito Y yo me sentía feliz De pronto me dio un besito Deja, déjamela a mi Deja, déjamela a mi Para quererla, para adorarla Y darle todo lo que hay en mi La quiero con todos sus defectos Nadie es perfecto, eso es así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!